Ahí te va lo chingón, DJ Pizarro, el incomparable Critica, porque yo, soy mujeriego y bebedor Andariego, parrandero, al sonqueto que lo muevo Soy pa' las que sea parcero, no me ando con maricadas Vaya lo de uno sabiendo Yo no tengo rumbo fijo, soy hombre de mil caminos Cuando me toca me tuerzo Tan solo a mi dio respeto, soy bien chueco y pa'l gatillo Yo soy un mancina güero Me al mismo puta le corro, yo no conozco el miedo Lo único que sé es que pa'lante es pa' allá Vivo mi vida sabroso, guaro, parranda y mujeres Con ellas me la gozo, ya no hablo bien pa' allá y pa' acá Pa' chupar guaro, soy buen gallo Pa' putear soy un perrazo Le tumbo la hembra al que sea Me doy plomo con quien sea Harto whisky o lo que sea Y a ningún remal parido Le pido para gastar Entonces por qué, hijueputas Una cuerda de mantecos Chichipatos me critican No se metan con mi vida Puto borracho torcido Lo que sea es problema mío Vaya y bañense en el culo Y déjenme la vida en paz Chupemos guaro Al piso, parceros Que así es que uno se entretiene Después nos vamos Pa' onde las putas Pa' onde las putas Patas con pita nos lleven Chupemos guaro Al piso, parceros Que así es que uno se entretiene Después nos vamos Pa' onde las putas Pa' onde las putas Patas con pita nos lleven Ni al mismo sata le corro Yo no conozco el miedo Lo único que sé Es que pa'lante es pa' allá Vivo mi vida sabroso Guaro, parranda y mujeres Con ellas me la gozo Y ando a lo bien Pa' allá y pa' acá Pa' chupar guaro Soy buen gallo Pa' embriar Soy un perrazo De tumbo, lembra, el que sea Me doy plomo Con quien sea Harto whisky O lo que sea Y a ningún reaparecido Le pido para gastar Entonces por qué carajo Una cuerda de manteco Chichipatos me critican No se metan con mi vida Borracho, alegro, torcido Lo que sé es problema mío Vaya y bañense la ambona Y déjenme la vida en paz Chupemos guaro Al piso parceros Que hace es que uno se entretiene Después nos vamos Pa' donde las viejas Pa' donde las viejas patas Con pita nos lleven Chupemos guaro Al piso parceros Que hace es que uno se entretiene Después nos vamos Pa' donde las viejas Pa' donde las viejas patas Con pita nos lleven Zona Music Records, poder latino Me fui de farra compa con unos amigos Y me bebí lo del arriendo y el mercado Me volví un ocho allá donde el bombillo es rojo Y hasta olvidé que soy pobre y asalariado Que no se note la pobreza en esta mesa Me cuentan ellos, le decía yo al cantinero El muy atento solo whisky no servía Y que las viejas no llovían como del cielo Me volví un Don Juan, un Pablo Escobar Ese whisky compa me hizo sentir ricachón Hablé de millones de finca y avión No faltó el que dijo compita usted que fumó Y me bebí lo del mercado y me bebí Lo del arriendo lo gasté En whisky viejas me gasté Todo el dinero Tres días jartando entre mujeres bien buenonas Cualquiera olvida que es pobre y que tiene hogar Que vive arriado con lo poquito que gana Que una bien fría la tienes que goterear En whisky viejas gasta hasta el último peso No me quedo ni pa' naranjas pa' el guayabo Al verme limpio se me descuadró la risa Sin que me vieran callado me fui largando Ya no era Don Juan, ni Pablo Escobar A pie pa' la casa muy tarde, mire mi error Me volví a encontrar con mi realidad Qué pena llegarle a mi esposa sin pa' un limón Y me bebí lo del mercado y me bebí Lo del arriendo lo gasté En whisky viejas me gasté Todo el dinero No fui al trabajo al otro día compa y me echaron En Guayabado y sin pa' el bus no pude ir Me la rebusco y decotero allá en la plaza Echao del rancho cualquier peso ha de servir Hace tres meses recuerdo llegué a timbrar Pero Berraca no quiso abrir mi mujer Por la ventana me lanzó todos los trapos Vete a tu mier melada con pan me mando a comer Me mando a volar, no me quiere ver Ni con serenata me ha querido perdonar Qué vaina compa y me tiré el hogar Una cana al aire me tiene viviendo mal Y me bebí lo del mercado y me bebí Lo del arriendo lo gasté En whisky viejas me gasté Me pare verga si de mi algo no les justo Esta es mi vida y yo la vivo, a mi acomodo Déjenme quieto, avance de mi camino A metros pues, que me hacen ese estorbo Pa' criticarme el primero, mírense el culo Parranda de higueputas, hipócritas chismosos Desincomoda, mirar como mi suerte Pone a mis pies, mujeres y dinero a lo loco Le resca el culo si voy donde las putas Mata la envidia a estos perros cernosos Siento en mi camioneta y al lado un pelo bueno Me tildan los maricos de narco peligroso Soy parrandero, bebedor y mujeriego Ya nadie me corrige, no se rompan el coco Me envidian porque yo al personal de tacón Lo tengo a pedir de boca y a la carta siempre como Echó la bala en todas las parrandas Así se pute por ahí mal que un baboso Incorregible y que así me muero Yo solo a Dios respeto, él es mi todo Me vale mierda que por mí ande sufriendo A eso nos mata la envidia poco a poco No me dan la gana de vivir como otros quieren Es mi vida y yo veré como putas me la gozo Síganme en los pasos y dejen la maricada Aunque he estado y las señores que yo llevo no es pa' tontos Tengo borracho y voy de guayabue, guayabos Un cabrón paga el whisky que me toro Entonces por qué me andan jodiendo la vida En vez de preocuparse por salir del lodo Me importan culos si lo que hago no les gusta Pues sepan que yo no soy moneda de oro Me importa un pedo qué, me importa un pedo qué Que ragen, que critiquen, que ya en nada les como Me importa un pedo qué, me importa un pedo qué Que ragen, que critiquen, que ya en nada les como Soy parrandero, bebedor y mujeriego Ya nadie me corrige, no se rompan el coco Me envidia porque yo al personal de tajón No tengo a pedir de boca y a la carta siempre como Echo la bala en todas las parrandas Así se pute por ahí mal que un baboso Incorregible y que así me muero Yo solo a Dios respeto el esquí todo Me vale mierda que por mí ande sufriendo A eso nos mata la envidia poco a poco No me da la gana de vivir como otros quieren Es mi vida y yo veré como putas me la gozo Síganme los pasos y dejen la maricada Aunque estaban las señores que yo llevo no es pa' tontos Vivo borracho y voy de guayabueco a cabo Un cabrón paga el whisky que me toco Entonces por qué me andan jodiendo la vida En vez de preocuparse por salir del lodo No importa un culo si lo que hago no les gusta Pues sepan que yo no soy moneda de oro Me importa un pedo que, me importa un pedo que Que raje y que critiquen que ya en nada les como Me importa un pedo que, me importa un pedo que Que raje y que critiquen que ya en nada les como DJ Vildar, incomparable, clase aparte Yo soy el rey de los vagos Por camellar no me afano Ando es perdido en placeres Con amigos y mujeres A paso de arriba a abajo Picho a un juego y tomo trago Al fin que la vida es corta Gano y me gasto mi plata Vivo rico y a la lata Voy jugando mi destino entre bares Y casinos acobiados en los billares Amanezco en mil chochales Y eso ni un culo me importa Me la paso entre moteles Ando armado y sin papeles Ando armado y sin papeles Aceptoso y puto y vago Tengo más vida que un gato Me bebo lo del arriendo Gota a gotas voy debiendo Porque a mi nada me asusta Ando en moto y camionetas Y mi cuenta esta repleta Me doy garra en las cantinas Con mis divas femeninas El sonriendo me despierta La noche me trae de vuelta Como ven vivo del putas Y es que la vida es tan solo un segundo Nos vamos tal como entramos al mundo Uno se muere y ni mierda se lleva Por eso vivo sin miedo y sin pena La vida llega y se va en el ocaso Ricos y pobres estamos de paso Como la vida es demasiado corta Así la vivo y un culo me importa Me la paso entre moteles Ando armado y sin papeles Aceptoso y puto y vago Tengo más vida que un gato Me bebo lo del arriendo Gota a gotas voy debiendo Porque a mi nada me asusta Ando en moto y camionetas Y mi cuenta esta repleta Me doy garra en las cantinas Con mis divas femeninas El sonriendo me despierta La noche me trae de vuelta Como ven vivo del putas Y es que la vida es tan solo un segundo Nos vamos tal como entramos al mundo Uno se muere y ni mierda se lleva Por eso vivo sin miedo y sin pena La vida llega y se va en el ocaso Ricos y pobres estamos de paso Como la vida es demasiado corta Así la vivo y un culo me importa Zona Music Records Poder Latino A mi no me importa Si ella tiene su dueño Si ella tiene su dueño A mi Que me importa Si el mantiene dinero Porque yo tengo también Y hasta tengo más que el A mi no me humilla nadie Si me gusta una mujer Pues me la hace convencer Y no tengo que ver con nadie Me la llevo en mi coche Pasa mucho a la noche Hago lo que él no hace Yo le doy lo que quiera Lo que pida ya es de ella Papi si la complace Y me la llevo en mi coche Y me la llevo a beber Si me da la gana Me la llevo a bailar Si me da la gana Me la llevo a un motel Si me da la gana Y no tengo que ver con ninguna HP Hay quienes dicen Diz que yo soy alzado Y no es así Yo soy bien relajado Pero eso si tengan cuidado Si conmigo pelea Pues por las malas Ahí soy HP Y me la llevo a beber Si me da la gana Me la llevo a bailar Si me da la gana Me la llevo a un motel Si me da la gana Y no tengo que ver con ninguna HP Y me la llevo a beber Si me da la gana Me la llevo a bailar Si me da la gana Me la llevo a un motel Si me da la gana Y no tengo que ver con ninguna HP Tengo siete mujeres Pa' calmar mis placeres Me llaman el bellajo Ellas por mi se mueren Y que el mundo se entere Que yo soy es bien macho Me las llevo en mi coche Pasamos toda la noche Hago lo que él no hace Yo les doy lo que quieran Lo que pidan ya es de ellas Papi si las complace Si me la llevo a beber Si me la llevo a beber Si me da la gana Me la llevo a bailar Si me da la gana Me la llevo a un motel Si me da la gana Y no tengo que ver con ninguna HP Hay quienes dicen Diz que yo soy alzado Y no es así Yo soy bien relajado Pero eso si tengan cuidado Si conmigo pelean Pues por las malas Ahí soy HP Y me la llevo a beber Si me da la gana Me la llevo a bailar Si me da la gana Me la llevo a un motel Si me da la gana Y no tengo que ver con ninguna HP Y me la llevo a beber Si me da la gana Me la llevo a bailar Si me da la gana Me la llevo a un motel Si me da la gana Y no tengo que ver con ninguna HP Bien atrás Hace ratos te dejé Ya no te llevo en mí Te me saliste poco a poco De mi pecho Y del corazón Cual hoja senja El viento te arrastró Y entre la basura Cuentan que te mezcló Volver a recogerte La pija Eso no lo hago A metros después de mí Ya lo que fue Fue y por mí murió Ya no estás En mi corazón Saliste a volar Como Pepe Guama Me estrellé contigo Pero eso no son penas Acepto que perdí Pero quien la hace Me la paga Te me saliste Del corazón De aquellos tus besos De aquellas caricias De tu falso amor No hay ya ni el recuerdo Gracias Gracias. 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 Gracias.